Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia de Sony, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron, allá vamos. Anthony, Juan García, Paco Ortiz, Ángel Santana y Juan Camilo, saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia. Según parecen los rumores sobre una nueva PS4 más potente, cada vez parece más real. Este nuevo modelo se llamará PS4K y ya estaría en fase de prototipo, gracias a ser más potente se podría jugar en 4K y también ver películas en formato 4K. Mi opinión, a mi personalmente me gustaría que esta noticia fuese verdad, porque la PS4 actual es un chiste en tema de potencia gráfica. Para llegar a los 1080p y 30 frames le cuesta dios y ayuda y claro, cuando le pones un juego que le exige mucho, la PS4 se calienta, más o menos, eso ya depende de cada modelo de PS4 que tengas. Aunque también entiendo que si Sony al final saca una PS4 más potente, la gente como yo que tiene la PS4 actual, no nos va a hacer ninguna gracia pasar por caja otra vez. A vosotros amigos, ¿os gustaría que Sony sacara la venta de la PS4K? Dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós.